Hoy, en cinco minutos de historia, pasión y muerte de Tiberio Graco, en colaboración con Portal Clásico. Tiberio Sempronio Graco es quizá la figura más controvertida de la República Romana. Nacido en una de las principales familias de la ciudad eterna, se le acusó de intentar socavar los cimientos del orden político y social de la época. Se le llamó traidor, revolucionario, iluminado. Hoy vamos a conocerle. Primero, el contexto. Estamos a finales del siglo II a.C. Roma es aún una república con instituciones democráticas, pero ya ha empezado su camino hacia la dominación del Mediterráneo. Han destruido Cartago, dominado Corinto y sometido a los celtíberos en Numancia. A veces pensamos en Roma como una máquina imparable, destruyendo sin dificultad a su oposición. Pero el coste económico de sus conquistas era enorme. Sólo el sitio de Numancia estuvo a punto de hundir a la república en la bancarrota. El coste humano era mucho mayor. Miles de ciudadanos romanos morían o volvían a Roma mutilados e incapaces. El botín obtenido, sin embargo, no se repartía de forma igualitaria entre patricios y plebeyos. La nobleza romana, los patricios, se quedaban con la mayor parte de las ganancias y los territorios. Se fueron convirtiendo así en terratenientes que cultivaban grandes extensiones de tierra, utilizando mano de obra esclava. Los pequeños propietarios de la plebe no podían competir y a menudo se veían obligados a vender sus propias tierras, acelerando así el ciclo. Esta situación amenazaba la propia naturaleza de Roma. Por ley, sólo los propietarios podían servir en el ejército y los esclavos, obviamente, no contaban. Menos propietarios suponía, pues, menos soldados. Tiberio Sempronio Graco había luchado en Cartago y había luchado en Numancia y veía la situación cada vez más desesperada de la plebe a pesar de sus victorias. Miles de desempleados deambulaban por las calles de la ciudad. Para salvar a Roma de sí misma, debía tratar de corregir la situación. Simplificando, el sistema político republicano romano era el siguiente. Dos cónsules, que asumen el control militar, y otras tareas ejecutivas. El Senado, dominado por patricios, que nombra magistrados y refrenda las leyes, y las asambleas populares, que fueron cambiando de nombre, pero esencialmente eran los hombres del pueblo llano en democracia directa. Antiguos conflictos entre la plebe y los patricios habían llevado a la creación de una magistratura especial, los tribunos de la plebe. Su cargo era sagrado y su tarea defender a los romanos de a pie de los abusos de las élites. Con los años, este cargo había ido perdiendo relumbrón. A menudo era usado como escalón para acceder al Senado, y además los tribunos eran rutinariamente comprados por los patricios. Cuando Tiberio se convierte en tribuno, sin embargo, lo hace con un respeto sincero por su cargo. Sus discursos defendiendo los derechos de la plebe aún resuenan hoy en día. La desigualdad es, al fin y al cabo, inherente a la civilización humana. En el año 133 es elegido, y pronto propone una ley agraria. En ella imponía un límite al terreno que los patricios podían poseer. Por encima de esa extensión, las fincas serían expropiadas y asignadas a cada ciudadano romano en lotes inalienables. El pueblo lo adora. En el Senado se maldice su nombre. Los patricios compran al otro tribuno de la plebe, Octavio, para que vete la ley agraria. Cuando lo intenta, en una reunión de las asambleas populares, Tiberio lo depone en el acto, con otro de sus discursos míticos. Al perder el cargo, perdía la protección sagrada que le acompañaba. Y Octavio, casi es linchado, en el mismo foro. El Senado no quiere aprobar la ley, pero Tiberio, como tribuno, tiene la potestad ritual de vetar la apertura de templos y mercados todos los días, paralizando así Roma. Al final no les queda otra opción. Pensaban quizá retrasar su aplicación alegando falta de presupuesto para compensar las expropiaciones. Pero justo en ese momento, el rey Átalo de Pérgamo muere sin herederos y en su testamento lega reino y fortuna a la República Romana. Tiberio pretende utilizar esta fortuna para costear la implementación de su ley. Para el Senado, es la última provocación. El senador Násica decide actuar. Con un grupo de sus pares, esclavos y otros tarugos a sueldo, irrumpen la celebración de la Asamblea a sangre y fuego. Tiberio y sus partidarios, 300 personas, son asesinados. Tirarán después sus cuerpos al Tiber para mayor escarnio. Así acabó el héroe de guerra. El primer romano en asaltar las murallas de Cartago, el sitiador de Numancia. Flotando boca abajo en el río con cientos de sus seguidores. Los problemas que el tribuno quería resolver seguirían envenenando Roma y en las siguientes décadas la República se hunde en una espiral de guerras civiles y revueltas de esclavos. Esta crisis constante solo acabará cuando Julio César tome el control, apoyado por la plebe. El precio es muy alto. Su sucesor, Octavio Augusto, convierte Roma en una autocracia. Los ideales republicanos, la democracia romana, mueren. Hay una oscura lección en la vida y muerte de Tiberio Graco, en el fin de la República Romana. Un aviso sobre democracia, desigualdad y tiranía. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el tema y queréis más detalles, tenéis el enlace al artículo de Tiberio en la descripción. Como siempre, like and subscribe. Gracias. 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 Gracias.